Llegamos a la parroquia de Totoras y estamos acá junto al padre Primo y al padre Roberto y vamos a recorrer un poco las actividades que se están realizando. Bueno padre, cuéntenos un poco sobre este fin de semana que se va a estar realizando el almuerzo conmemorando los 44 años de la banda, ¿no? Bueno, antes que nada quiero saludarlos a todos los participantes de esta charla y especialmente a ustedes que están haciendo las primeras armas en este asunto de dirigir, de llevar la palabra a los demás. Bueno, el domingo tenemos una celebración importante en la parroquia por cuanto la banda de música cumple 44 años. Han pasado muchos años, la institución sigue en pie y sigue muy bien y todos los años, en ocasión de este mes de octubre, septiembre, octubre celebramos su cumpleaños, como no podía ser de otra manera. En este caso, celebramos el cumpleaños número 44 y lo hacemos con un almuerzo que va a ser este domingo si Dios quiere, en el salón del Colegio San José y tenemos ya casi todo listo, tenemos todo preparado gracias a Dios hay mucha gente que va a venir y el acto va a estar constituido por el almuerzo en sí y luego dentro del almuerzo el concierto que ya es tradicional de las últimas piezas que la banda está ejecutando y que realmente será del beneplácito de todos. Bueno, cuéntenos ya que estamos hablando de la trayectoria, de cómo se creó la banda. Bueno, la trayectoria ya está a la vista, ya el pueblo la conoce la ciudad de Totoras ya la ha visto en reiteradas veces y además los pueblos que hemos visitado, que son muchos realmente hacen, dicen de la calidad de esta obra que nació como una cosa pequeña, una cosa chiquita y llegó a estar en la altura que tiene ahora que es realmente muy elevado, artística diríamos potencialmente llevando la música lo mejor que podamos, no solamente a la ciudad sino a los pueblos que soliciten de nuestro servicio. Nació como una iniciativa mía que yo traje de otros lados cuando vine a Totoras y dije voy a hacer una banda de música sin saber ni siquiera soñando lo difícil que iba a ser lo trabajoso que iba a ser. No obstante eso, la banda nació con sus problemas, con sus dificultades como toda institución, como todo club como toda asociación y siempre hay un grupo de gente que está apoyando toda obra siempre hay, aunque parezca que no siempre detrás hay un grupo de gente que son los padres de los chicos amigos que se acercan a la obra y con ellos pudimos sortear todas las dificultades que hemos tenido y hemos llegado, como te digo a este aniversario número 44 que este domingo vamos a celebrar si Dios quiere lo mejor que podamos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!